¿Qué es la Provincia de Misiones? Particularmente en la provincia de Misiones, se abrió camino en los últimos 10, 12, 15 años. Con mucha fuerza, hoy el turismo es parte de la economía de la provincia de Misiones, casi el 8% del Producto Bruto Interno. Eso hace, digamos, que además de Iguazú y de San Ignacio, que son los atractivos clásicos, también se pongan de relieve otros aspectos de la provincia. El empleo que genera es muy importante, no solamente en la industria propiamente dicha, que son los hoteles, el transporte turístico o los atractivos turísticos, sino también en la industria complementaria. En situaciones de crisis, lo que nosotros vemos que son siempre muy útiles, inclusive fuera de épocas de crisis, son las alianzas. Las alianzas, tanto público como privada, es aquella que los que están por ahí soportando la crisis, que son los del sector privado, ven con muy buenos ojos. Y hablo de, por ejemplo, la promoción, la promoción que está haciendo ahora la provincia de Misiones en Francia, la que se viene ahora en la FIT, justamente este fin de semana, que es la feria de turismo más importante de América Latina. ¿Qué rol va a ocupar Misiones en esa feria? Como siempre, un rol muy esperado, con mucha expectativa, tiene un stand muy interesante en el marco de la región litoral. Y ahí también te quería mencionar las alianzas con otras provincias del litoral, sobre todo en productos, que es, por ejemplo, uno de estos productos novedosos que se lanzó hace poco y que ahora tiene la presentación reciente esta semana o ayer, en Francia, que es el corredor ecoturístico, en donde se ponen en relieve los recursos de la tierra que tenemos acá en Misiones, que son la selva, el agua, en sus diversas formas, ¿no? En grandes ríos, arroyos, saltos. Y la selva que es parte de una campaña nacional también. Así que nosotros creemos que ante una situación de crisis, lo primero que hay que pensar es en alianza, porque eso hace que los recursos que siempre son escasos y en la época de crisis se vuelven aún más escasos, se potencien mejor. Y en lo que vos mencionaste, que es el tipo de cambio, que también puede beneficiar al turismo en el hecho de que hay menos gente que va a salir al exterior y que va a hacer turismo en el país. Y también se hace más barato para el extranjero, ¿no es cierto? Sí, claro. Eso también se hace... Argentina vuelve a ser un poco más accesible para el extranjero. Sin embargo, consideramos que en la situación en la que estamos, digamos, el tipo de cambio es una de las variables más. Sabemos lo que arrastra el dólar, que es generalmente la inflación. Arrastra la inflación en la Argentina, eso sucede en este país. Genera muchos costos, mucho aumento en los costos fijos para los hoteleros, para los que tienen un transporte, para los que trabajan con servicios, digamos, en turismo. O sea que, si bien puede interpretarse que puede ser beneficioso desde el punto de vista de la balanza, de la balanza comercial, desde otro punto de vista también el dólar alto, perdón, aquí en la Argentina, no es beneficioso para el sector de prestadores de servicios. Claro. Uno observa como dos miradas, ¿no es cierto? O dos visiones distintas sobre el turismo. Una, hoy vemos la provincial, que lo impulsa, ¿no es cierto? Pero después tenemos la visión nacional, o al menos mi sensación, donde hoy, por ejemplo, nos estamos diciendo que a nivel nacional no tenemos un ministerio de turismo, tenemos una secretaría. ¿Observa a los mismos ves esa diferencia, ¿no es cierto? ¿Entre una mirada provincial y una mirada nacional? ¿O crees que a pesar de que, bueno, desde Nación hoy no tengamos un ministerio y tengamos una secretaría, la importancia es la misma, la que viene desde el Ejecutivo Nacional? Puntualmente, en el caso del Ministerio de Turismo, al inicio de la gestión nacional, nosotros trabajamos muy en conjunto con ellos, de hecho fue una de las primeras reuniones que tuvo el Ministro Santos, fue con el Intendente Joaquín Lozada. Nosotros fuimos a mostrarle cuál era nuestra idea y que tiene que ver con esta indicación de la Intendencia que es priorizar el turismo de eventos. En eso hemos trabajado muy bien, yo tengo que reconocer eso. Y después celebramos el hecho de la mejora del mapa de conectividad argentino que a nosotros en Pozada nos beneficia, con la llegada de otras aerolíneas, con la compra de rutas que se ha alargado un poco en tiempos, o el arreglo del aeropuerto se ha retrasado, en fin. Bien, esto de bajarle la categoría del Ministerio de Turismo de la Nación a Secretaría es un criterio que yo no comparto, que nosotros lo hemos manifestado, porque llevó muchos años en Argentina tratar de tener un ministerio y finalmente se logró hace ocho o poco tiempo atrás, digamos, ¿no? Entonces con la creación de la ley, el IMPROTUR, son organismos que en definitiva participan directamente de las decisiones, en las asignaciones de recursos y desde el punto de vista estratégico siempre están presentes en esto que se llama política de Estado, que son políticas transversales a todas las áreas. Entonces, volver como para atrás en un organismo ejecutivo, a mí me parece un error, nos va a costar un montón volver a tener esa preeminencia que el turismo, te repito, en provincias como en las nuestras, o como en Salta, o en Mendoza, se fue abriendo paso y forma parte de las economías provinciales y regionales. Y en la Argentina, en un país agroalimentario, con mucha materia prima para exportar, digamos, el turismo que es el sector de servicio, llegó a tener el 7% del PBI. Entonces, yo creo que hay un balance que nosotros hacemos que tiene que ver, digamos, con algunos detalles. Mejoraron mucho la conectividad, aparecieron los proyectos vinculados al río, digamos, que se fueron alargando, el caso de los puertos, por ejemplo, pero somos... el turismo tiene alguna virtud, digamos, es muy dinámico y genera muchos círculos virtuosos. Hay veces que con gestiones en el turismo aparecen situaciones, digamos, que yo te mencionaba antes, que tienen que ver con alianzas estratégicas. El sector turístico se mueve mucho en la relación público-privado y obviamente que privado-privado también. Yo tengo contacto con hoteleros, con gente de agencias de viaje y necesariamente tenés que trabajar en cadena. A lo mejor en otros rubros de la economía esto no se vea tan así, o por ahí no lo conozco tanto, pero en turismo no podés trabajar solo. Y la verdad que se está observando ahora, en momentos de crisis, digamos, que tiene que ver, digamos, con los costos a soportar, que son la luz, el agua, el gas, bueno, todos los servicios, los costos fijos, digamos, que tienen todo lo que prestan servicios. ¿Es una preocupación del sector privado esa? Tal cual, eso está de manifiesto, inclusive por las cámaras empresarias. De parte del Estado, lo que nosotros decimos siempre, que en los momentos de crisis lo que hacemos es redoblar los esfuerzos para poder superar etapas que, estimamos, son temporarias, o sea, son temporales, en todo caso, que se pueden llegar a superar. Pero es cierto que son los que, por un lado, producen los servicios, son los que dan empleo y son los que tienen que merecer la atención en el momento de actuar rápido y a veces tener ciertas consideraciones, digamos, que tienen que ver un poco con los, en este caso, con organismos en la prestación de servicios, ¿no? Hablo de luz, agua, gas, digamos. Obviamente que el tema impositivo siempre está presente y tiene que ver con estas cuestiones de soportar la crisis para poder salir y poder trabajar con normalidad, digamos. Claro. ¿Y cuáles son las cuestiones hoy a trabajar o a mejorar en este sector? En el tema de la competitividad, por ejemplo, que tiene que ver con las reinversiones, obviamente que una crisis te afecta y la reinversión se vuelve difícil porque tiene que ver con la mejora en la calidad de los servicios. Creo que está pasando con varias empresas, lo hemos escuchado recientemente con las empresas de colectivo, bueno, en fin. La afectación de la quita de subsidios. En el caso del municipio, por ejemplo, con la quita del fondo de la soja, ahora retorna, digamos, pero en un porcentaje mucho menor, lo que afecta son obras públicas. Eso también es reinversión municipal, digamos, y tiene que ver con inversión municipal. Así que cualquier etapa de crisis siempre te va a afectar en lo que tiene que ver con una competitividad futura. O sea, eso que nosotros siempre, o cualquier destino turístico busca, que es diferenciarse para poder captar la atención de turistas o de clientes en agencias de viaje, obviamente que cuesta. Entonces, no son tiempos normales en lo que tiene que ver con asignación de recursos para diferenciarse. No obstante, siempre hay estrategias. Yo creo que Misiones, yo siempre digo que Misiones, las Cataratas y la provincia de Misiones, está desde chiquitos en el imaginario de todos los argentinos. Entonces, cada vez que Misiones hace una presentación para ir en busca de turistas, de visitantes en general y turistas en particular, despierta mucha expectativa. Hay veces que con una asignación de recursos adecuada, las campañas promocionales tienen mucho efecto en el público. Hablo del público de Uruguay, de Brasil, de Paraguay, que tienen una diferencia cambiaria favorable. Que me parece que ahí es donde en este momento de crisis y de diferencia cambiaria hay que ir a trabajar desde el punto de vista de la promoción. De hecho, he leído, digamos, que se van a regular esfuerzos del Ministerio de Turismo en la Nación, y esto está muy bien, celebramos eso, para captar más público uruguayo. El público uruguayo hoy tiene diferencias de un 40 o un 50% en los productos y bienes cotidianos, digamos. Y en turismo puede suceder algo igual. Ya había una diferencia cambiaria con Uruguay, y ahora se acentuó mucho más con la diferencia del dólar. En el caso de Paraguay lo mismo. Nosotros estamos enfrente, o sea, está enfrente del principal destino turístico del Paraguay, que es Encarnación. Con dos productos muy fuertes, que son de verano, que es el caso de las playas y el carnaval. De hecho, estos dos productos a nosotros nos mueven la aguja de los hoteles, acá, de la ciudad de Posada. Entonces, me parece ahí también que nosotros tenemos que superar algunos prejuicios que tienen que ver con trabajos en conjunto, que son estratégicos, que son a largo plazo y que son a mediano plazo. De hecho, nosotros en la folletería y en el material de promoción de la ciudad de Posada incluimos el sur de Paraguay. También incluimos el Iberá, porque a nosotros nos genera noches de alojamiento el Iberá, que es de la provincia de Corrientes. Digo esto para superar algunas jurisdicciones y algunos prejuicios que pueden, o algunos miedos que a veces hay respecto de la desconfianza privado-privado o entre los estados, y tratar de hacer trabajos conjuntos. Yo confío mucho que en la época de crisis se sale trabajando en Alianza. Hemos tenido crisis en Argentina como para que eso se haya demostrado. Las redes de las empresas, de los emprendedores, desde la Fere Franca hasta las cooperativas. Hemos tenido cooperativas en turismo aquí en el norte, en Andresito, y que han sabido cambiar las crisis. Me parece que esa es la salida a esta crisis que espero sea superada. Bueno, arrancamos la nota hablando, ¿no es cierto?, de la crisis que estamos viviendo a nivel nacional. Y sin embargo eso, el turismo en Misiones, ya hoy en octubre, podemos decir que presenta mejores números que el del 2017. Sí. Me gustaría saber de tu experiencia, ¿qué prevés para el 2019? Yo tengo alguna mirada un poco pesimista sobre 2019, que ojalá sea revertida, ojalá me equivoque, pero tiene que ver con el endeudamiento que está teniendo la clase media argentina que tiene tarjetas de crédito, por ejemplo, o que ha tomado crédito o que ha tomado viajes en cuotas. Hay una saturación del ahorro dedicado al viaje. Esa saturación probablemente veamos algún efecto negativo el año que viene. Nos puede llegar a impactar. No obstante, yo creo que hay varios aspectos que hay que analizar. Misiones siempre se presenta. A nosotros los posadeños, a lo mejor alguno que otro lugar de Iguazú, nos puede parecer caro. Pero en términos relativos a nivel nacional y a nivel regional, Misiones es una provincia accesible, ni barata ni cara. Está ahí a mitad de tabla, lo cual hace que cuando se tome la decisión de salir de viaje, para el porteño, para el de Montevideo, San Pablo, o el de Córdoba o Mendoza, se consideren hoy día mucho más los precios. La gente está buscando mucho precio y mucha información anticipada. De hecho, eso es lo que recibimos en la agencia Posadas Turismo como consulta permanente. Entonces, me parece un camino, digamos, de anticipar informaciones, de prever algunas estrategias. No digo de transformar el destino en gasolero. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque eso te resta, te quita rentabilidad futura, digamos, a las empresas. Pero sí presentar o proponer tarifas preferenciales, las tres noches por dos. Es decir, hay estrategias que los empresarios son mejor que nosotros, que en momentos de crisis suelen funcionar, y tienen que ver con que hay que salir a competir. En momentos de crisis, todas las provincias, todos los destinos, van a desarrollar estrategias en tiempos complicados. Y eso, que nosotros desde el Estado ayudemos, me parece muy interesante.